Y a agachar la frente una vez más Por cada insulto mil ánimas mías Por cada indiferencia una razón Maldita y crueldad que me castiga Cada día sin razón Con miedo al reflejo que no miente Por miedo empecé a mentirme yo Con rabia y el cuchillo entre los dientes Desnutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor Por cada insulto mil ánimas mías Por cada indiferencia una razón Tu estúpidez aturde mi cordura Esta lucha no la elegí yo Siento que este mundo no es el mío Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la balanza Fue el de la presión Soledad me acopio para el día a día Soñando jugar con los demás Borrando la adolescencia que me dio la vida Para convertirme en una más Cada gesto me enteran mis dudas Buscando el camino de agrada Y el silencio escándalas heridas Y la risa Y la risa La verdad Siento que este mundo no es el mío Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la balanza Fue el de la presión Fue el de la presión Fue el de la presión Fue el de la presión